Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy voy a hacer algo que nunca hice todavía, es la primera vez que lo voy a hacer Voy a... ¿Cómo se dice? ¿Video de reaccionar? No, a reaccionar a un videoclip Se trata de un nuevo videoclip de la canción de Medellín La canción es de Madonna y la canta con Maluma Lo estoy viendo y la canción ya tiene más de 2 millones y medio de vistas Y más de 150 mil me gustas y más de 30 mil dislikes Bueno, vamos a reaccionar a este video a ver qué tiene para ofrecernos Y ahí va Ok, vamos a ver qué onda este video Hay alguien, calculo Madonna, orando en la iglesia Tenían parche en el ojo, creo Oh, alto miedo Mirá eso, man, está re sola Ok, un caballo, un jinete Madonna Calculo Madonna Hola Ahí apareció Maluma Ok, están mostrando muchas escenas y ok, madame X, Medellín, Maluma Creo que es como de terror el video Bueno, no sé Me generó algo de miedo Ok Vayan caminando Calculo que es Madonna Sí, Madonna Bueno, parece que es un cha-cha-cha ¿Qué pasa? Ok Ok, está ella No entiendo por qué tiene un parche en el ojo Están todos bailando en una habitación Maluma también está ahí atrás No sé si están bailando salsa o qué Están bailando Parece salsa o algún ritmo latino, seguro Ok, pasamos como de un ritmo lento Ahí la letra, muchachos No sé si están bailando Ya no me voy a trabajar en una habitación Ya no me voy a trabajar en una habitación No me voy a trabajar en una habitación No me voy a trabajar en una habitación No está mal a la canción Es rara la combinación Y algo tranquilo Con rock, con reggaeton Ok, están en la cama los dos ¿Qué? ¡Qué asco! Le acabo de chupar los pies a Maluma Que asco Definitivamente este video es muy raro Es muy raro No, oye Encima no entiendo, no entiendo No entiendo que estoy viendo Ahora es Ella está vestida de novia Novia en una mesa bailando What? No sé, parece un casamiento Bien, está cantando en español Bien Bien Me gusta, me gusta el estribillo Me gusta el estribillo Ah, se casaron Se casaron Ahí, ahí, logré entender No se casaron Se escapó No se casaron Volvió el casamiento Bueno, parece lo que sería un cha 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 Música de cha 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 Están haciendo un baile al novio Que sería Maluma Pero no entiendo Qué significó eso Ahora está bailando Como un caballo Está bailando Raro a un caballo O a un No sé si está aborrachado Qué onda No entiendo No entiendo No entiendo Sí entiendo el casamiento Está bien Se casaron Ahí hay una fiesta Pero ¿Por qué están en paz? Vestidos así Muy estilo de Madonna Me gusta el estribillo Posta Ok, igual Aunque me guste el estribillo O sea, no está tan malo la canción Pero Es muy raro el video No entiendo el video Ok, ahora se están yendo los dos En un caballo Me gusta que sea el vestido blanco Y el caballo negro Ok, se van No sé a dónde Están en un bosque ¿Por qué tiene el ojo tapado? No lo entiendo Madame X Muy raro Muy raro No entendí Es como Raro Bueno, la canción No es mala Es buena Es buena El estribillo me gustó Es rara Es bastante original igual Pero Esta buena la escucharía Sí Puntearía la canción Con no sé Un 8 O un 7 O un 7 quizás Y el video Con un 5 Sí Creo que con un 5 Pero porque no No lo entendí O sea, sí entendí que es un casamiento Pero Pero no entendí todo lo demás O sea, hay muchas cosas Y no las entendí Así a primera vista Quizás si lo veo varias veces Sí, pero O sea, no entendí Es mucho Y no Me gusta ver videos En los que entiendo la historia Y es como que me llega más la canción Pero acá no entendí Pero nada Está buena la canción Si les gusta que hagan más videos así Reaccionando a A canciones nuevas Que salgan a los videoclips Me gusta mucho hacer este tipo de videos Cabe aclarar que son las 7 de la mañana Por eso mis ojeras Por eso mi voz Bueno, estoy enferma igual Por eso Pero si les gustan más videos así A mí me gusta hacerlos Así que Déjenmelo en los comentarios Gracias por ver mi video Nos vemos en un próximo video Y les dejo mis redes sociales Bye Chau Chau